Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ayuda Académica. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo utilizar el IBM SPSS 25 respecto a trabajos de probabilidad y estadística. En este video en particular vamos a resolver un problema respecto a la variable cualitativa. Acá nos van a pedir tabla de frecuencia, gráficos, interpretación y todo eso lo vamos a resolver en este video. Así que sin nada más que decir, comencemos. Encontramos que en ese problema nos dice se realizó una encuesta en 20 centros de psicología de la ciudad de Trujillo para estudiar el tipo de terapia más solicitada para los niños obteniéndose los siguientes resultados. Y bueno, acá nos dan los... el lenguaje, el conducto, todo eso, los resultados de esta investigación. Seguimos, nos piden tres cosas. Elabore una tabla de distribución de frecuencia adecuado considerando todos sus elementos. Nos pide también que de la tabla anterior que vamos a realizar interpretar las siguientes frecuencias. Y acá nos dan los datos. Y el tercer trabajo dice elabore un gráfico apropiado para la presentación de la tabla anterior considerando todos sus elementos. Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es copiar todos estos datos ordenados por columnas así como lo estoy seleccionando en la pantalla a una hoja de Excel, ok? Así en este orden, en este orden. Y acá yo ya lo tengo todo ordenado como ustedes pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a copiar todos estos datos ordenados por columnas y vamos a abrir nuestro SPSS 25. Ok chicos, el video de la descarga de instalación les estará apareciendo aquí arriba del video como sugerencia y si quieren descargarlo directamente acá en la descripción del video encontrarán links directos, ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos acá una vez que ustedes abran el programa quizá les aparezca en la pestaña vista de variables o en vista de datos ustedes van a dirigirse a vista de datos van a seleccionar la primera celda y le van a pegar todos los datos que copiaron previamente de su hoja de Excel, ok? ¿Qué vamos a hacer de acá? Vamos a ir a vista de variable una vez que ya tenemos todo esto pegado y acá ¿Cuál era la variable que nos pedían? o que nos comentaba el problema a ver, hay que revisar el PowerPoint dice para estudiar el tipo de terapia más solicitada ok? aquí en nombre ponemos unas abreviaciones, ¿no? Tip Therapy no es tan obligatorio o mejor dicho que pongas el nombre no, no completo, no donde sí debes colocar en la etiqueta en la etiqueta tú debes detallar qué es lo que va a plasmar tu cuadro perdón tu tabla de distribución de frecuencias y acá pondríamos tipos de terapias ¿y terapias qué dice? terapias más solicitadas para los niños más solicitadas para los niños acá le pueden añadir información como de la ciudad de Trujillo de 20 centros de psicología es cuestión como ustedes lo quieran ordenar o plasmar en sus cuadros ok? bueno continuemos acá ya automáticamente nos aparece que es una variable cualitativa nominal ya que nos damos cuenta que acá no se rige tras un orden específico son beneficios del programa IBM MSPSS25 que nos ahorraría un poco de tiempo ok? bueno ahora vamos acá a la columna de valores seleccionamos acá donde están esos tres puntitos y a cada a ver a cada tipo de terapia le vamos a dar un valor si nos damos cuenta solo nos mencionan tres tipos de terapia el cual es lenguaje conducta y aprendizaje los cuales se repiten en todas las filas siguientes así que vamos a ir en valores ponemos los tres puntitos y a cada tipo de terapia le vamos a colocar un número comenzando de la menor a mayor valor 1 y acá ponemos lenguaje por ejemplo ok? luego valor número 2 conducta valor número 3 aprendizaje ok chicos siempre tienen que hacer esto para que su table distribución frecuencias y gráficas sea conforme a lo que le esté pidiendo el problema una vez hecho esto le damos a aceptar ok y nos dirigimos a analizar ok a la pestaña analizar estadísticos descriptivos frecuencias y esto lo seleccionamos damos un solo clic vamos acá a la flechita una vez que estén variables vamos a hacer dos trabajos en una porque acá nos pide una tabla de distribución pero abajo nos pide un gráfico así que como hacemos si le damos acá haciendo lo que hice anteriormente y vamos de frente a aceptar solo nos va a aparecer la tabla de distribución de frecuencias pero como hago para que me aparezca también el gráfico fácil vamos acá a la pestañita de gráficos hacemos clic y acá no va a aparecer por defecto ninguno ustedes como es una variable cualitativa pueden escoger gráficos de barras o gráficos circulares particularmente voy a escoger gráficos circulares y acá abajo les va a aparecer por defecto en frecuencia ustedes para resolver ese tipo de problemas tienen que seleccionar porcentajes ok una vez hecho todo esto se van a continuar y se van a aceptar y acá nos aparece lo que hemos solicitado acá está la tabla de distribución de frecuencias y aquí está la gráfica ahora que vamos a hacer a interpretar lo que acá nos dicen ok pero primero les voy a explicar algo sea para cualquier trabajo formal aún para tu tesis tu proyecto de tesis cada tabla y cada gráfica tiene que tener cierta numeración ustedes no pueden presentar tipos de terapia así nada más no tienen que poner tabla el número de tabla es es la primera 0 1 y ahí recién el título ok así debe ser la manera correcta de igual manera para los gráficos los gráficos no se salvan acá tienen que poner gráfica o gráfico que es lo mismo gráfica gráfico hay que ponerlo ok 0 1 y ahí el título le damos a X porque automáticamente se guarda ok y acá que vamos a hacer le vamos a copiar y vamos a abrir nuestro trabajo vamos acá a abrir una vez copiado abren el powerpoint o word o en cualquier documento que les pidan y lo pegan ok chicos ahora acá hay un detalle chicos al ser una variable cualitativa no debe ir el porcentaje válido ni el porcentaje acumulado pero el programa por defecto no nos lo da así que si ustedes van a presentar este tipo de información lo que deberían hacer sería borrar este esta parte de acá no acá vamos a ponerlo este cuadrado no al porque lo lo pasé como si fuera una imagen pero ustedes este al pasarlo al documento de word le va a salir o sea para que ustedes lo van a poder hasta cambiar los datos si gustan y eliminar esas células ok al ser esto un archivo de powerpoint me lo traspasa con mi imagen pero ya saben chicos si es variable cualitativa la columna de porcentaje válido y porcentaje acumulado la elimina ok chicos listo acá ya tenemos la primera pregunta respuesta dice elabora una tabla de distribución de frecuencias ya la elaboramos gracias al SPSS ahora que nos pide de la tabla anterior interprete dice vamos a achicarlo un poco más acá vamos a dejarlo por acá le dice interprete la frecuencia número 3 y la frecuencia porcentual número 2 ok ahora como lo interpretamos chicos como lo interpretamos mira cuando ustedes ven la frecuencia y un número al costado se refiere al número de fila de esta le dice frecuencia número 3 así que aprendizaje es primera fila conducta segunda y lenguaje es la tercera por lo que si acá me pide frecuencia número 3 me piden interpretar la columna frecuencia de la tercera fila en el cual en esta oportunidad es lenguaje como lo interpretamos que es lo que nos pide al inicio dice se realizó para estudiar el tipo de terapia más solicitada para los niños así que acá en la número 3 cuál es el tipo de terapia que vemos es la del lenguaje así que deberíamos interpretarlo de la siguiente manera en 10 ok instituciones es instituciones me parece centros perdón en 10 centros tienen que ser precisos en eso de psicología psicología se utiliza la terapia del lenguaje del lenguaje que más nos dice no aquí hay que borrar la terapia del lenguaje es la más solicitada para los niños ok lo que nos dice solicitada para los niños y acá está en 10 centros de psicología la terapia del lenguaje es la más solicitada para los niños ok chicos esa sería mi primera interpretación la segunda que me dice H2% es lo mismo cuando se H y por ciento se refiere a la columna de porcentaje y ya les dije anteriormente que el número que va a ir acompañado se refiere al número de fila en este caso la columna de porcentaje segunda fila sería conducta así que nos refiere a este dígito al 20 pero como es porcentaje se refiere al 20% ¿cómo lo interpretamos? de la siguiente manera el 20% de centros de psicología utilizan la terapia de conducta eso o si no como al de arriba la terapia más utilizada es la de conducta y ahí ya tenemos dos preguntas respondidas perdón ok chicos y acá nos piden una tercera dice elabore un gráfico apropiado ese gráfico ya lo hicimos no sé si se acuerdan pueden retroceder hasta el video que es esta gráfica de acá pero igual les voy a enseñar otra vez van acá seleccionan todo esto se van a analizar estadísticos descriptivos frecuencias acá a gráficos gráficos circulares o de barras seleccionan porcentaje continuar y aceptar ok yo no lo hago o bueno hay que hacerlo otra vez ok hay que hacerlo otra vez aceptar y acá ya nos aparece el gráfico pero obviamente sin el nombre que le habíamos puesto que es el gráfico 01 ok chicos es lo mismo hacen el mismo proceso le dan acá copiar llevan acá el powerpoint o al documento en el cual esté su trabajo y le dan a pegar y aquí ya tenemos nuestro tercer trabajo ya realizado que nos dice elaboro un gráfico acá está el gráfico elaborado y acá nos damos cuenta que es idéntico obviamente a la tabla porque nos dice a ver que el lenguaje es ocupado por el 50% y acá nos damos cuenta que el lenguaje que es el color verde está al 50% igual con la conducta que es 20 y aprendizaje 30 conducta al ser 20% es más chiquito que el aprendizaje que es 30% ok chicos así que de esta manera se utiliza el IBM CPSS 25 para responder algún problema respecto a la variable cualitativa como ustedes hemos resuelto este pequeño ejercicio y si tienen alguna sugerencia de algún otro problema o como utilizar de otra manera el IBM CPSS o quizá desean que haga un video de como se descarga e instala sugiéranlo en la caja en los comentarios y si este video les sirvió agradecería que le den un me gusta y si quieren más material de ese tipo suscríbanse al canal es gratis espero que haya sido de mucha ayuda este video y nos vemos hasta una próxima oportunidad chau chau